No es que sea un tema de moda, es que ya estamos viviendo las consecuencias de no tener conciencia del daño que le hace la falta de cuidados al medio ambiente. Y es por ello que un grupo de jóvenes menores de 30 años de diferentes organizaciones se han unido para impartir charlas en las escuelas y colegios para hacer conciencia de cómo hemos sido de indiferentes los seres humanos con el medio ambiente. No es culpa del fenómeno del niño, no es culpa del fenómeno de la niña, es producto del calentamiento global, el cambio climático, lo indiferente que hemos sido los humanos nosotros con el tema del medio ambiente, el no reciclar, el no reforestar y una serie de cosas que nosotros mismos los humanos nos estamos haciendo daño. Este movimiento ha surgido para buscar una solución y es por ello que se ha creado una página de Facebook con la finalidad de que más jóvenes se sumen a esta causa y así salvar la naturaleza. Y nosotros no queremos ser solamente jóvenes para vivir, sino que queremos servir a este país, queremos ser un brazo fuerte de gobierno, queremos ser un brazo fuerte del país y queremos ser un brazo fuerte primeramente del planeta. Nancy Aguilar, abriendo brecha.